Y también otra cosa que les quería comentar que les había mencionado hace ratito que es eso de que le estoy ayudando a mi empleado con su propio negocio. ¿Cómo está esto? Se los quiero platicar que es una anécdota que a mí se me hace bonita porque creo que me está estimando mucho mi empleado porque no le estoy ayudando así que digas con dinero ni con trabajo o actividades. Pero si no con información que es una información de mucha ayuda el conocer sobre todo si vas a emprender. Este muchacho Josué que ya esta semanita son sus últimos días de trabajo. Pues parte de lo por qué lo había contratado fue por eso porque es una persona que trae experiencia y me había platicado que ya había tenido, o sea que él tiene, había empezado su taller en su casa. De reparación de laptops, de celulares, de consolas, mantenimiento a consolas, mantenimiento a controles. Entonces dije, wow, pues él ya trae conocimiento de computadoras y del mundo gaming y aparte pues algo extra. Que durante su estancia de trabajo pues ha sido una excelente persona, un buen empleado. Por ahí le falta un poquito más de detalle en ciertas cositas como limpieza, atención un poquito más precisa a cierto tipo de clientes. Pero en general un muy buen empleado, un excelente empleado, ¿no? Entonces parte de lo que era es desde que se descomponía un control, órale, arréglamelo. Obviamente me cobraba porque pues es su trabajo, se le tiene que pagar siempre el trabajo a las personas que hagan. Ellos, yo siempre les digo que aunque sean tus amigos o conocidos, tú tienes que pagar lo que debe de ser. Entonces, si en un momento ellos te dicen, ¿sabes qué? Normalmente son cuatrocientos cincuenta pesos, te voy a cobrar trescientos cincuenta. Ahí te la paso. Pero tú nunca pidas descuento porque te conoce, porque eres su amigo, porque le hiciste un paro, ¿no? Uno nunca sabe cuándo una persona está en una excelente situación para ofrecerte un descuento, para ofrecerte una cortesía. Y uno nunca sabe cuándo esa persona, sobre todo si es un emprendedor, si es una persona que requiere el dinero por su cuenta. Necesita ese dinero, de ese servicio, de ese producto que se le pague completamente. Entonces, pues siempre se le pagó. En ocasiones sí me cobraba más barato. Me hacía trabajitos como el dos por uno, así. Pero sin que yo se lo pidiera, adelante. Entonces, pues, un muy buen trabajador. Y él ya me había comentado que él traía esa espinita de emprender su propio negocio. Que su tirada era de que dejar de hacerlo en su casa, en el cuarto de su casa, para irse a un local para ganar más dinero. Esa exposición de tener un local, donde, pues, miren, estamos en este local, somos gente que no nos vamos a ir, no es en una casa, y con eso atraer más clientes. Entonces, durante este año y que ha hecho que ha trabajado conmigo, pues, me ha hecho muchas preguntas. Entonces, creo que le ha hecho una aportación de temas financieros, educación financiera, ingresos, egresos, utilidades, reducción de costos, documentos, como les he estado hablando ahorita, de descargas de aguas residuales, el uso de suelo, permiso de operación, bomberos. Entonces, también él ha mostrado mucho interés. Casi, casi lo siento como si fuera mi alumno en ese sentido, porque de repente me pregunta, oye, Rafa, inspección, revisa esto, ok, y cómo podría ser con, en mi caso, y es que en mi caso esto, oye, Rafa, y es que si tengo tantos clientes, y esto, y es que si estoy haciendo esto, este mes estuvo malo, este mes estuvo bueno, le digo, enfócate en lo que te deje más, en lo que te lleguen más en cantidad, qué tanto precio vas a subir cuando tengas el local, considera estos gastos, considera los permisos, considera los salarios, considera esto, esto, le he dado, ahora sí que todo lo que yo he hecho para mi negocio, toda esa información se la he dado, y creo que es una información valiosísima. ¿Qué más a mí me hubiera gustado haber tenido la oportunidad de cuando iba a abrir mi negocio, tener a alguien con quien acercarme, y que abiertamente me diga, oye, ¿sabes qué, Rafa? Por ejemplo, ahora, o sea, en su momento, el primer año, primeros dos años, tuvimos varias multas de cosas que no sabíamos que teníamos que tener, que no sabíamos que teníamos que cambiar, por ejemplo, el hecho de que en nuestro uso de operación dice que sala de videojuegos, renta de computadoras y consolas gamers, pero que tienes que poner venta de accesorios, venta de miscelánea, y si no lo tienes, es multa, entonces nosotros no sabíamos eso, nosotros pensábamos que, ay, con que tengas el principal, entonces te multan por eso, entonces, esos de, ese tipo de detalles, yo se los he dado a lujo, a lujo, de detalle, valga la redundancia, a, a Josué, a mi empleado, y fíjate en esto, y pon atención en esto, y pregunta en esto, y sé específicamente en esto, obviamente, dentro de mi poder y de mi, e información que yo tengo, en este giro de negocios, y lo que he escuchado con amigos, o con otras personas, le he tratado de ayudar como más pueda con información, y creo que la información es una herramienta poderosísima, para ayudar a la gente, para agregarle un valor, para evitar que él, en su momento, tenga que pagar esas multas, fácil, yo creo que podría cobrar por dar esa información, de qué papeles, y todo eso, pero creo que es información muy valiosa, para una persona que va empezando, sobre todo, para que no se tropiece, porque yo siento que mucha gente, se llega a tropezar con estos puntos específicos de documentos, de permisos, de ingresos, egresos, costos, todo esto, se tropieza con eso, y no tiene guía, y qué es lo que pasa, cae, cae muy abajo, y no tiene cómo levantarse, o esa sostenibilidad de poder decir, sabes que si me caí, me levanto ahorita, entonces muchas veces, por multas, la gente no vuelve a abrir, o le pesa ya el trabajo, por cambios, por esto, porque no le genera utilidad, porque la reducción de costos no la sabe hacer, entonces le cuesta más de lo que gana, entonces son cosas que al final de cuentas, si no sabes, llegas a terminar, pues endeudado, desanimado, entonces, para mí un placer haberlo ayudado, de la mayor forma, por ejemplo, también contrato ahorita, que ya va a firmar, por fin, ya consiguió un local, ya me dijo dónde es, me contó a lujo de detalle, también como que, cómo es, le dije, acuérdate que si vas a modificar el local, cuentan las instalaciones eléctricas, el agua, esto, tus servicios de luz, de agua, este, si vas a firmar el contrato, el aval, los meses de gracia, todo, todo, todo lo he ayudado, y él puntualmente me pregunta por cualquier duda que tenga, y yo con mucho gusto se la contesto, entonces, el otro día, pues hablaba con él, y ya me habló, y ya empezamos a tener cómo está, no, pues ya es tu última semana, y la verdad me dijo unas cosas muy bonitas, que yo siento como que, creo que estoy haciendo las cosas bien, porque, pues prácticamente es mi primera experiencia de ser un, vamos a llamarlo, de ser un jefe, un empleador, y tener a estos muchachos que están trabajando aquí para nosotros, para, para el negocio, y me dijo unas cosas muy bonitas, me dijo, como se dice, que, que, pues que era un excelente patrón, que era un excelente jefe, que la verdad, este, nunca lo regañé por algo que no hicieran, este, siempre lo, lo, les llamaba, les llegué a llamar la atención, por ejemplo, a él le llegué a llamar la atención, pero porque me estaba dejando de hacer cosas, y él, en el modo empleado, afirmaba que sí es cierto, me decía, ok, porque me dejaba de limpiar cositas, y de repente le decía, oye, ¿sabes qué? No me estás haciendo esto, necesito que te pongas las pilas, está quedando muy sucio, la razón es del por qué lo quería que, que el local estuviera limpio, y todo eso, y me dice, sí, Rafa, es que ahorita no me siento bien, este, he estado un poquito distraído, pero gracias por avisarme, y decirme que estoy haciendo las cosas mal, que me falta hacerlas mejor, porque necesitaba eso, necesitaba que me dijeran, necesitabas que me regañaras, que me llamaras la atención, y lo entiendo, porque es tu negocio, es tu trabajo, es tu, es tu patrimonio, entonces, hasta esto, yo se lo aplaudo a él, porque él lo ha entendido a pie de la letra, que en otra ocasión les voy a contar a otro chavo que, uy, he batallado bastante, y todavía no entiende que, pues, que está trabajando, ¿no? Pero, nos vamos a enfocar en el buen José. Y me dijo eso, y pues yo la verdad sentí muy bonito, y me agradeció, me dijo, te agradezco con toda el alma, este, y de corazón de que me estés ayudando con lo del negocio, sabiendo que yo soy tu empleado, porque he escuchado historias en redes sociales donde, oye, es que, culanito empleado está teniendo un segundo trabajo, un segundo ingreso en tal parte, y que no sé qué, y terminan sin trabajo, ahora sí que terminan sin trabajo, y, y, y porque los jefes lo corren, y todo, sin antes darle la oportunidad de estar haciendo ambas cosas, obviamente, si no cumples con ambas, pues va a haber una, una consecuencia, ¿no? Debes al final de cuentas cumplir con ambas partes, que es lo que yo también, parte de lo que creo que el, el empleo de estas sucursales es parte de eso, darle la oportunidad de una estabilidad económica, de ser un trampolín para el futuro de estos, de estos jóvenes, porque por lo general los que llegan a pedir trabajo son de 20 años a 25 años, y afuera hay mucha oferta de trabajo, pero está mal pagada, está mal, y eso que yo doy el mínimo de salario, este, estipulado por la ley aquí en México, yo nada más pago el mínimo, pero por ejemplo, lo pongo, siempre les, les doy a comparar, les digo, oigan, es que aquí no es un restaurante, no es un Little Caesar donde vas a estar en friega, en, en chinguiza todo el día, y no te van a dejar descansar, y no te dejan ni siquiera tomar el teléfono para contestar mensajes, para hacer una llamada, esto, lo otro, tu comida es en 15, 30 minutos, en dobletear horas, y todo el día cansado, y agobiado por conseguir una paga, sino que aquí es, la verdad, es un trabajo muy relajado en el sentido de que atiendes a la gente, les cobras, los traes, tal, les explicas, y llega a haber mucho tiempo muerto, ¿por qué? Porque puede estar lleno el local, pero la gente está tan entrada jugando que a lo mejor en 30 minutos, en una hora, no te pidieron nada, porque la gente está en su rollo, o a lo mejor te piden cosas para que le lleves a su lugar, pero vas, pides, la interrupción es muy mínima, o sea, entonces tienen todas estas ventajas, y yo he platicado con ellos, les dije, si les ayuda, este, para adelantar cosas, adelante, pueden ver series, pueden ver videos, si les ayuda para su tarea, que he tenido gente que ha estado en un, en, este, por entrar a la universidad, y se ha aventado, adelantado tareas, este, tutoriales, José, en este caso, por su taller, ve cómo reparar cierta cosa, ciertos, ciertos, ciertos cursos de reparar laptops, de reparar controles, y, o sea, sigue aprendiendo, el muchacho de aquí, de la 20 de noviembre, este, ve también videos, ve sus, ve streams, ve, este, gamers, ve cursos de animación, porque él es, este, animador 3D y 2D, entonces, se avienta tutoriales, se pone, y a veces llego y veo, en ocasiones se ha traído su plumita, un, un pad para, para adelantar proyectos, porque también anda como freelancer, entonces adelanta proyectos, justo hoy me acaba de decir, de que, oye, ¿sabes qué, Rafa? Pues ando algo atrasado, me está llegando trabajo de freelancer, y necesito adelantar unas cosas, porque a veces no me da todo el tiempo que, 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 que tengo en la casa, no me da todo el tiempo, y, y hasta eso, muy amable, o sea, muy considerado el preguntarme, ¿puedo traerme mi laptop para empezar a adelantar cosas? Porque por lo que dice, hasta él mismo dijo, generalmente ahorita he visto muchos streams y videos, entonces no quiero perder el tiempo en eso, y quisiera usar ese tiempo para adelantar mi, mi, mis cosas, mis proyectos de animación y todo eso, y yo le digo, adelante, tráetelo, y le digo, ¿sabes qué? Lo único que les pido, como siempre se los he pedido, mientras tú me sigas atendiendo bien a la gente, me estés manteniendo tus actividades hechas, yo no tengo ningún problema que en los tiempos muertos te pongas a adelantar cosas de tu proyecto, ¿por qué? Porque sé que tú me estás ayudando a mí, y yo te estoy ayudando a ti, a esa solvencia económica, esa estabilidad económica, y ese crecimiento que te va a ayudar a un momento a decir, ¿sabes qué, Rafa? Ya tengo un buen proyecto, ya tengo proyectos, ya tengo un trabajo que me va a dar más de lo que aquí, adelante, brinca, haz ese paso, yo encantado ser esa plataforma que te ayuda a crecer, que te ayuda a mejorar en tu vida, yo no quiero que te quedes aquí trabajando 5, 6, 7 años de tu vida, no, busca algo más, mejora, y busca cómo hacer ese desarrollo personal para ti y para tu familia. Entonces, la verdad, muy encantado con estos muchachos que la verdad me han respondido muy bien, Fuentes, el de Josué, el de Fuentes, Eduardo, el de aquí de la 20 de noviembre, estoy encantado con ellos, y pues cuando me habló este, Josué, sí sentí esa, ¿cómo se dice? Esa parte, siento que estoy haciendo bien mi trabajo como jefe, como ahora sí que eso a veces de que la carrilla, ¿no? Que dicen, no, es que los pequeños negocios damos trabajo a gente que normalmente no podría tener un trabajo o algo así y que de repente salen los comentarios o ese tipo de cosas de que no, pues sí, sí, damos, dan, ¿cómo se dice? Dan empleo a otras personas, pero mal pagados, con horarios extendidos y que no sé qué. Entonces, creo que por lo menos yo estoy contribuyendo en la parte buena, en el porcentaje de microempresas, de microempresarios, de micronegocios, el tener a estos chavos y poderlos ayudar de esa manera, creo que por lo menos estoy aportando esa parte, de darles pues un buen salario, un trabajo estable, un trabajo donde no se les demande mucho, donde tengan que hacer cosas sencillas y aparte con área de oportunidad para que puedan crecer personalmente e individualmente. Entonces, creo que estamos haciendo bien las cosas.